La prueba ECRE es una estrategia regional que se implementa para poder medir el nivel de aprendizaje de los chicos. Este año, lamentablemente, no se ha asignado un presupuesto para la evaluación de ECRE de inicio. Carlos Cuarite Huarcaya, director del OJEL de ICA, se pronunció respecto a las quejas de los padres de familia sobre los cobros de los exámenes ECRE 2024. La evaluación ECRE es una estrategia regional implementada para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Los años se asignaba un presupuesto, este año no se asignaba un presupuesto y como consecuencia de ello se han generado las evaluaciones de manera virtual para que cada institución educativa vea las estrategias mucho más convenientes. Algunos lo pueden canalizar a través de la FAFA, otros lo pueden canalizar con recursos de la propia institución educativa, otros también están haciendo que los propios estudiantes puedan sufragar estos gastos. La verdad, esto yo sé que genera bastante incomodidad, bastante incomodidad, pero yo le explico la situación tal como está. O sea, no hay un presupuesto para el tema de la prueba ECRE y esto ha sido una medida que se ha tomado para todas las instituciones educativas a nivel regional. Informó que lamentablemente no se asignó un presupuesto específico para la evaluación ECRE, lo que ha llevado a que se canalice de forma virtual. Esto significa que cada institución educativa debe encontrar formas de solventar el pago de las copias de los exámenes. Con toda sinceridad, no he tenido ninguna que, pero si existiría, nosotros inmediatamente vamos a actuar, porque las instituciones tienen que actuar de manera transparente. O sea, acá hay una finalidad pedagógica, medir para poder planificar y mejorar el nivel. No puede ser aprovechado por nadie, por nadie de las instituciones educativas para obtener alguna ventaja económica en prejuicio de nuestros estudiantes. Eso sería rechazable y totalmente condenable si fuera así. Además, Cuarite señaló que si existen irregularidades y los centros educativos aprovecharían estos cobros para sobrevaluarlos, los padres de familia deben denunciar ante la UGEL para que se intervenga e investigue por qué los colegios han actuado de manera incorrecta. Esta situación ha generado malestar entre los padres de familia y apoderados y la UGEL está dispuesta a tomar medidas para abordar dichas preocupaciones. En la estrategia regional, tengo entendido que la prueba de proceso y la prueba de salida sí va a tener presupuesto correspondiente. Eso es lo que le puedo informar. ¿Y estas evaluaciones cuándo se van a tomar? Disculpa, director. ¿Cuándo se van a aplicar? Este hay un cronograma. La prueba de proceso se desarrolla en el mes de julio, agosto aproximadamente y la prueba de salida en el mes de noviembre aproximadamente. Finalmente, director, para no quitarle mayor tiempo, ¿algún mensaje hacia la comunidad, de los padres de familia, sobre todo, que son los más incómodos con esta situación que le acabo de mencionar? Sí, bueno, lo ideal es que la comunidad educativa liderada por el director siempre busque las estrategias mucho más adecuadas, que busque siempre el consenso, que busque la armonía, que busque dar las mayores facilidades para que todo este proceso se desarrolle con normalidad, evitando cualquier tipo de afectación. Y es importante la comunicación, la transparencia en este tipo de actos.